Y a esta hora les comentamos que se desarrolla la sesión ordinaria de la Asamblea Nacional. Nos vamos al Palacio Federal Legislativo para conocer los detalles de la agenda del día. En orden, igualmente la vacuna de los compañeros. Inicia la sesión ordinaria del municipio de sesiones del Palacio Federal Legislativo. En este momento se va a proceder a la juramentación de los diputados y diputadas de las diferentes regiones del país que han sido electos el pasado 12 de diciembre como suplentes y el día de hoy se incorporan a sus funciones parlamentarias. Ciudadanos debidamente electos en libérrimos comicios por el pueblo de Venezuela el pasado domingo 6 de diciembre del año 2020 como parlamentarios de la Asamblea Nacional. Juran ustedes en el nombre de Dios. Juran ustedes en el nombre de la sangre derramada por los libertadores de América. Juran por su honor. Juran por la vida. Juran por la paz. Que no dejarán descanso a su hombro ni reposo a su brazo hasta que cumplan con las funciones que les son inherentes en su condición de diputados de la Asamblea Nacional. Vale decir, la redacción de leyes buenas para el pueblo de Venezuela y la función controlora que les es inherente según está establecido en la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela. Juran defender el sagrado territorio de la República Bolivariana de Venezuela incluido el territorio de la Guayana de Sequiva que es y será por los siglos de los siglos territorio de la República Bolivariana de Venezuela. Juran defender nuestros mares, nuestros ríos, nuestro cielo sagrado. Juran defender al pueblo que los eligió como diputados. A sus mujeres, a sus hombres, a sus abuelos y abuelas. Pero sobre todo, defender la sonrisa y la ternura de nuestras niñas y niños y su derecho a un futuro próspero, su derecho a la vida, su derecho a la paz y su derecho a crecer en una patria libre y soberana. ¿Lo juran? Sí, lo juran. Si así lo hicieran, que Dios, la patria y el pueblo que los eligió, os lo premie. En caso contrario, que os lo demande. Felicitaciones, diputados. ¿Quieren ocupar sus fútboles, por favor? De esta forma, estos legisladores quedan incorporados a sus funciones, serán integrados a alguna de las 15 comisiones permanentes que actualmente se mantienen activas en el Parlamento Nacional. Punto número uno de la propuesta de orden del día, proyecto de acuerdo con motivo de celebrarse el primero de octubre, el Día Internacional de las Personas de Edad. Punto número dos. Primera discusión del proyecto de ley de juramento público. Punto número tres. Segunda discusión del proyecto de ley aprobatoria de la enmienda de Kigali al protocolo de Montreal sobre las sustancias agotadoras de la capa de ozono. Punto número cuatro. Segunda discusión del proyecto de ley para la promoción y uso del lenguaje con enfoque de género. Punto número cinco. Segunda discusión del proyecto de ley de sistema de cuidados para la vida. Es todo de la propuesta, ciudadano presidente. En consideración de las honorables diputadas y los honorables diputados, la propuesta de orden del día de la sesión ordinaria de hoy, hacerlo con la señal de costumbre, queda aprobado el orden del día de hoy. Primer punto del orden del día, ciudadana secretaria. Proyecto de acuerdo con motivo de celebrarse el primero de octubre, el Día Internacional de las Personas de Edad. Es todo el punto, ciudadano presidente. Voy a dejar en el derecho de palabra al diputado Luis Ibarra. Adelante. Diputado Correa. Para un punto, presidente. Para un punto de información. De acuerdo, adelante. Presidente, la República Popular China, desde el año 1974, mantiene relaciones con Venezuela, las cuales se han ido incrementando a lo largo de los años. Desde el año 74 a hoy, es mucho lo que hemos avanzado en el tema de la sinología. El presidente fallecido, Luis Herrera, fue el primer presidente en ejercicio de sus funciones que fue a China como jefe de Estado. No podemos dejar de reconocer que estos últimos 23 años, las relaciones de Venezuela y China se incrementaron de manera exponencial. Para beneficios de Venezuela, para beneficios de ambos países, y para una relación que viene dada desde el año 1974, una vez que asumió la presidencia el presidente fallecido, Carlos Andrés Pérez. Pero, no es de dejar notar que durante el ejercicio del presidente fallecido, Hugo Chávez, estas relaciones han sido de mucho provecho para Venezuela. Presidente, yo quisiera proponer a la Cámara que para la próxima sesión, transcurrida la semana radical, pudiera usted nombrar una comisión que pudiera presentar un proyecto de felicitación que se le hiciera llegar a la Asamblea de la República Popular China, de felicitación con motivo de los hechos ocurridos el 1 de octubre de 1949, y hacerle llegar al señor presidente de la República Popular China, Xi Jinping, nuestro beneplácito por esa circunstancia. Y que, e informarle de igual manera, presidente, para esa época, para esa fecha, que se ha constituido un grupo de amistad de Venezuela y la República Popular China, que sólo faltaría a las circunstancias formales para siga hacerlo, que lo preside el diputado Nicolás Maduro Guerra, y el cual yo soy el vicepresidente. Entonces, yo creo que esta Asamblea, si usted así lo autoriza, nombre a la comisión que redacte el acuerdo que se le haga llegar al señor embajador en Venezuela, de la República Popular China, y extensivo a la Asamblea Nacional de China. Es todo, señor presidente. Muchas gracias, diputado. Extendemos desde esta Asamblea Nacional nuestro abrazo de salutación y felicitación al pueblo chino, al gobierno del presidente Xi Jinping, que ha sido, a raíz de la inmensa profundización que nuestro comandante Chávez hizo de las relaciones con nuestro hermano mayor de la República Popular China, profundamente solidario y acompañante al pueblo de Venezuela y al gobierno del presidente Nicolás Maduro en estos años de bloqueo y de agresión contra la patria venezolana. Está en nuestros corazones el ejemplo inmenso del gran timonel Mao Zedong, que el 1 de octubre de 1949 logró derrotar a las tropas del fascismo y la ultraderecha que aliados con países extranjeros que intentaban ser hegemón del Asia, tenían subyugado al pueblo de China. Esa larga marcha del camarada Mao Zedong por el río Yangtze e ir conquistando ese inmenso territorio por parte de un ejército hecho del pueblo, un ejército de campesinos, que tomó el poder un 1 de octubre de 1949, fue el inicio del gran viaje del pueblo chino hacia la prosperidad y hacia la búsqueda de una sociedad igualitaria. Por supuesto, incorporemos una propuesta de acuerdo de salutación al pueblo y al gobierno de la República Popular China con nuestro abrazo y nuestra admiración y nuestro aplauso. ¿Algún punto de información adicional? Bien, vamos a dar inicio al orden del día. Primer punto del orden del día, señora secretaria. Proyecto de acuerdo con motivo de celebrarse el 1 de octubre, el Día Internacional de las Personas de Edad. Es todo el punto, señora presidenta. Voy a dejar en el derecho de palabra al diputado Luis Ibarra. Buenas tardes a toda la Junta Directiva de esta legítima Asamblea Nacional y a todos los colegas parlamentarios presentes. Hoy es un buen momento para recordar a quienes la situación país los tiene más vulnerables, a nuestros adultos mayores, de quienes aprendimos, aquellos que formaron los cimientos de nuestra nación, es decir, nuestros abuelos, nuestros padres. Y en el marco del Día Internacional de las Personas de Edad, es bueno recordar los objetivos que tiene la Organización de las Naciones Unidas para este año 2021 con respecto a las personas de edad, que como país y como poder legislativo hay que trabajar y generar las condiciones para sensibilizar en cuanto a sobre la importancia de la inclusión digital a las personas de edad. Sin embargo, para llegar a este tema y a este punto, primero hay que mejorar la calidad de vida de todos nuestros adultos mayores, quienes hoy en día ni siquiera sus pensiones pueden hacer un mercado. Por eso exhortamos al Poder Ejecutivo a que siga haciendo esfuerzos para mejorar la calidad de vida de nuestros adultos mayores y que la obtención de sus necesidades básicas no sea una preocupación para quienes durante toda su vida han dedicado el servicio al país. No podemos olvidarlos que la aprobación de este acuerdo el día de hoy, a la cual la bancada de la oposición de la Alianza Democrática se suma y votará a favor, sea el inicio de un cambio en la equidad social en las edades. Muchísimas gracias. Voy a dejar en el derecho de palabra al diputado Diógenes Linares Sánchez. Gracias, presidente. Colegas, integrantes de la Junta Directiva, diputados Jorge Rodríguez, diputados Ires Varela, diputados Dilarco Bolívar, secretaria Rosalba Gil, subsecretaria Inti Hinojosa, colegas diputadas y diputados, pueblo de Venezuela, y de manera muy especial compañeras adultas y adultos mayores. He solicitado este derecho de palabra en este punto especial que ha sido incluido dentro del orden del día de la sesión plenaria de hoy con motivo de celebrarse, como todos los años en Venezuela y el mundo, el Día Internacional de las Adultas y los Adultos Mayores. En primer lugar, para enviar un caluroso y fraternal abrazo a todas nuestras adultas y adultos mayores de Venezuela, independientemente de la posición política que acompañen, siempre y cuando estén enmarcados dentro del mandato constitucional en ocasión de esta importante celebración. En segundo lugar, para agradecer una vez más en nombre de la inmensa mayoría de nuestras adultas y adultos mayores la inmensa cantidad de beneficios, de logros y de avances y derechos que la revolución bolivariana le ha venido otorgando a nuestro sector como nunca antes jamás ocurrió con ningún otro gobierno, con ningún otro presidente en toda la historia de la patria. Con el límite de tiempo que estos derechos de palabra me permitan, voy a enumerar algunos de estos logros. No es con este acuerdo, compatriota, diputado, que me antecedió en la palabra, con todo el respeto que se merece, y lo que le voy a decir, se lo voy a decir con propiedad, no porque lo he leído en ninguna parte, no porque nadie me lo ha contado, sino porque lo viví en carne propia acompañando las luchas de los pensionados y jubilados hace más de 29 años contra esos gobiernos de la Cuarta República que lo que hacían era atropellar a nuestras adultas y adultos mayores, que por el solo hecho de reclamar un pago puntual de las pensiones eran reprimidos con galacrimógeno y con agua putrefacta del río Guaire con la ballena y al rinoceronte. Puedo recordarle, compatriota, diputados, camaradas, colegas, parlamentarios, que el inicio de ese proceso de reivindicación de nuestras adultas y adultos mayores se dio en el año 1999 con la constitucionalización de nuestros derechos específicos establecidos en el artículo 80 de la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela gracias al proceso constituyente que convocó nuestro comandante Chávez en el año 1999 y que se nos dio a los movimientos de adultos mayores y a los movimientos de derechos humanos entre los cuales con mucho orgullo y con mucha honra me encontraba de participación activa y protagónica para que quedara ese contenido en el artículo 80 sin menoscabo de los derechos de los demás derechos contemplados en la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela que también son propios para nosotros y nosotras las adultas y los adultos mayores por nuestra condición de ciudadanos y de ciudadanas de la patria quiero también recordar que a raíz de esos derechos y de ese proceso constitucional se inició también un proceso progresivo de visibilización de dignificación y de participación activa y protagónica de las adultas y los adultos mayores de toda Venezuela quiero también recordar entre otros logros concretos beneficios sociales específicos el pago puntual de las pensiones en el año 1991 cuando nació este movimiento el pago de las pensiones la fecha obligatoria era el 28 de cada mes y terminaban pagando 15 de un mes después y en diciembre de ese año el entonces presidente del instituto venezolano de los seguros sociales Euclide Moreno Morián militante del partido de acción democrática se fue de vacaciones se fue de vacaciones al exterior de vacaciones decembrinas y se le olvidó entre comillas firmar la nómina de pago de las pensiones del seguro social que es lo que recibiera las miserables pensiones porque ni siquiera tenían derecho a la bonificación del fin de año conocida popularmente como los aguinaldos fue a fuerza de lucha que logramos conquistar un mes y luego nuestro comandante Chávez lo llevó a dos meses y nuestro presidente Nicolás Maduro lo llevó a tres meses y sigue pensando para seguir reivindicando homologación con el salario mínimo cada vez que se homologaba el salario mínimo de los trabajadores activos en montos miserables por cierto los pensionados y adultos mayores en general jubilados de la administración pública con los comités de hecho humano teníamos que salir a la calle para reclamar la homologación y lográbamos avances pero nunca el 100% del salario mínimo fue con el comandante Chávez que comenzó a respetarse el 100% del salario mínimo a pesar de que existió una ley desde 1995 incorporación de más de 4 millones de nuevos pensionados y pensionados en apenas de más de 4 millones y medio en apenas 22 años de revolución cuando los gobiernos de la cuarta república en más de 40 años no llegaron ni siquiera a 300 mil igualmente debemos contar los centenares de miles de adultos y adultos mayores que a diario nos beneficiamos con otros programas creados por la revolución bolivariana como los programas de alimentación Mercal Pedeval Los Clas el programa el programa de medicamentos de alto costo del Instituto Venezolano de los Seguros Sociales la misión Milagro la misión Sonrisa los programas del INAH y los programas que vienen desarrollando nuestras gobernaciones y nuestras alcaldías bolivarianas un minuto diputado quiero también no quisiera dejar pasar por alto pudiera pasar horas colega diputado mencionándole el rosario de derechos y beneficios que hemos adquirido en revolución las adultas y adultos mayores pero no quisiera pasar por alto un elemento muy importante y ha sido la reciente aprobación de la ley de atención y protección integral ley orgánica porque vemos las otras leyes especiales pero es una ley de carácter orgánica que tuvo su génesis durante el proceso constituyente 2017-2020 y que luego terminó de concretarse con esta asamblea nacional con ustedes gracias diputadas y diputados los diputados de la revolución bolivariana y nuestro reconocimiento también ustedes que han aprobado igualmente por ahora en forma unánime esta ley cuyo contenido va más allá de los derechos específicos establecidos los derechos fundamentales para la vida como la la salud la alimentación la vivienda y abarca también derechos establecidos y contemplados en nuestra constitución y en la en los acuerdos de la asamblea general de la organización mundial del año 2002 relacionado con el envejecimiento activo digno saludable provechoso y feliz como merecen nuestras adultas y nuestros adultos mayores por eso colega diputado no alcanzaremos nunca decir que nunca antes los adultos mayores de Venezuela habían recibido tantos beneficios tantos logros y tantos derechos como lo hemos tenido en la revolución bolivariana y de más y nunca dejaremos sacarle nuestro pecho viva Chávez viva la revolución bolivariana viva Nicolás Maduro venceremos Ciudadana Secretaria por favor sírvase leer el proyecto de acuerdo Ciudadana Subsecretaria Asamblea Nacional de la República Bolivariana de Venezuela proyecto de acuerdo con motivo de celebrarse el primero de octubre el día internacional de las personas de edad considerando que el 14 de diciembre de 1990 la Asamblea General de las Naciones Unidas ONU en su resolución 45106 establece el primero de octubre como día internacional de las personas de edad el cual busca visibilizar su contribución en la construcción de las sociedades como sujeto histórico sensibilizar a los pueblos y gobiernos del mundo sobre la importancia de sus derechos así como el disfrute de las garantías sobre el envejecimiento activo saludable digno y feliz y el reconocimiento social que les corresponde por sus servicios prestados y por los que están en capacidad y disposición de aportar al desarrollo de la nación considerando que el tema central del día internacional de las personas de edad es la equidad digital para todas las edades sin embargo la pandemia ha aumentado las brechas incluso la digital al desacelerar el acceso a la digitalización como herramienta de comunicación e información considerando que el sector poblacional de las personas adultas mayores se consagra como referente ineludible por su fortaleza ética moral política espiritual y cultural por su sabiduría capacidad de diálogo y paz como ineludible compromiso que ofrendan a la patria considerando que en tiempos de pandemia por la COVID-19 las personas adultas mayores se han constituido en el sector población priorizado para recibir la vacunación masiva gratuita universal y territorializada como conocimiento como reconocimiento al derecho humano a la vida y como medida de protección ante la salud acuerda primero celebrar el día internacional de las personas de edad a nivel nacional con encuentros intergeneracionales presenciales y virtuales que en el marco de la pandemia permitan evidenciar la importancia de las personas adultas mayores segundo fomentar la construcción y desarrollo de entornos adaptados a las personas adultas mayores fortaleciendo las políticas inclusivas y con enfoque intergeneracional que permitan autonomía e interacción comunicacional con el fin de lograr una equidad digital para todos y todas tercero publiquese el presente acuerdo en la gaceta oficial de la república bolivariana de venezuela dado y firmado en el palacio federal legislativo sede de la asamblea nacional en caracas a los 30 días del mes de septiembre de 2021 años 2011 de la independencia 162 de la federación y 22 de la revolución bolivariana es todo ciudadano presidente en consideración de las honorables diputadas y los honorables diputados la aprobación del acuerdo con motivo de celebrarse el día de mañana primero de octubre día internacional de las personas de edad hacerlo con la señal de costumbre aprobado por unanimidad ya nos estamos acostumbrando a los edulcorados ponzoñazos de la derecha y la oposición venezolana que siempre dicen no vamos a votar con ustedes pero y empiezan a soltar su veneno gracias por lo edulcorado no por el veneno siguiente punto del orden del día punto número 2 del orden del día primera discusión del proyecto de ley de juramento público esto es el punto señor no presión voy a dejar en el derecho de palabra a la diputada rosa del valle león bravo solicito la tribuna de oradores se le concede que viene siendo trabajada por la comisión permanente de política interior será la parlamentaria rosa león la encargada de presentar a la cámara parlamentaria el contenido los alcances de este instrumento o de ley que está siendo propuesto el día muy buenas tardes ciudadanos colegas ciudadanas junta directiva presidente jorge rodríguez vicepresidenta iris varela vicepresidente didalco bolívar quiero en primer lugar saludar al pueblo venezolano el pueblo bolivariano desde esta asamblea nacional traemos pues por una iniciativa de colegas diputados y diputadas diputada bus y galeano diputada jun esta propuesta de ley o mejor dicho esta reforma de ley del juramento público ¿por qué? porque en primer lugar inspirados en lo que significa el jurar ¿qué significa jurar para nosotros y nosotras? es comprometerse con una acción especialísima ¿no? es hacer una especie de declaración ante en primer lugar ante nosotros y en segundo lugar pues ante el pueblo es la verdad de un hecho es la sinceridad de la persona no es más que una solemnidad y es una acción que el mundo entero la 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 practica y probablemente muchos no la conozcan y no la internalicen sino que se haga como un acto mecánico ¿no? de que yo juro y ahí está el tema del juramento en vano el jurar en vano es entonces una formalidad para el cumplimiento de algún requisito necesario para tomar posesión de un cargo o de una responsabilidad el juramento es un acto entonces de comportamiento o de compromiso moral ante un pueblo para dar efectivo cumplimiento con algún alguna tarea concreta ¿qué provoca un juramento? es una promesa que a la vez declara hechos invocando a algo o a alguien pero además desde el punto de vista religioso y mire que nosotros y nosotras en Venezuela por supuesto nos inspiramos somos la mayoría cristianos y nos inspiramos por supuesto en poner a Dios como testigo es un acto de verdad es un hecho de sinceridad y aquí quiero hacer un pequeño paréntesis para felicitar a un verdadero digamos una verdadera acción poética de tomar juramento que ya nos tiene acostumbrado nuestro presidente Jorge Rodríguez cada vez que aquí toma juramento a nuestros colegas diputados y de verdad es un hecho hermoso yo los felicito presidente porque de verdad se siente que sale desde el alma y desde el corazón y nos llega también al alma y al corazón no solo de quienes han tomado juramento o hemos tomado juramento sino que además cada vez que usted lo toma se hace con la mayor solemnidad que llega de verdad al espíritu de nosotros y nosotras como diputados y diputadas de la patria gracias bien esta ley tiene como objetivo la sustitución de una antigua ley ¿saben de cuándo? desde 1945 se llamaba entonces Venezuela Estados Unidos de Venezuela hace 76 años en este parlamento no discutíamos este tema del juramento el juramento público la importancia del juramento público bueno era una deuda aquí estamos cumpliendo las deudas que hemos dejado nosotros en estos últimos años y por supuesto la república toda en ese sentido en ese momento gobernaba el presidente Isaías Medina Angarita en 1945 y en ese sentido en este momento nosotros queremos traer esta propuesta de ley porque complementaríamos con ella una gran cantidad de normas que regulan la función pública estamos empeñados en hacerlo desde la comisión de política interior hemos entregado además una cantidad de normas pero también hemos recibido de nuestro presidente de la república una cantidad de iniciativas legislativas y recientemente veíamos al ciudadano controlor general de la república también haciendo un ejercicio de encuentro de sinergia entre la comisión de contraloría de este parlamento y ese importante órgano del sistema de control fiscal lo digo porque cuando nos comprometemos y juramentamos también somos responsables de nuestras acciones ante el pueblo que nos ha elegido en este caso quienes somos electos por votación popular pero además aquellos funcionarios y funcionarias que son designados y en ese sentido tienen también responsabilidad y se concreta la acción de entrega o de designación cuando se hace efectivo juramento por tal sentido las disposiciones establecidas en esta ley simplifican y detallan claramente cuáles son los funcionarios públicos y las funcionarias públicas que deben tomar juramento esta ley desarrolla principios de la constitución de la república bolivariana de venezuela entre otros el artículo 1 de nuestra constitución que basa precisamente todo lo que significa nuestra estructura en el legado inmortal de la doctrina de nuestro padre libertador asimismo también ampliamos en esta propuesta algunos conceptos de lo que significa que lo mencionaba anteriormente lo que es el juramento compuesta por ocho artículos bastante corta pero cuando vamos a la segunda discusión pudiera esto incrementarse y es clave mencionar que el objeto sería el regular el juramento que deben prestar las personas para el ejercicio de sus funciones públicas como medio para expresar el compromiso ético fundamentalmente cumplir cabal y fielmente sus responsabilidades y deberes con el pueblo y la república bolivariana de venezuela quiero señalar además que dos elementos para cerrar esta corta y concreta intervención al presentar esta ley que tiene que ver con el juramento que hace o hizo nuestro padre bolívar que aún 216 años después está totalmente vigente y hay que ver el compromiso de un joven de apenas 22 años ante su padre o su su maestro Simón Rodríguez pero ante nosotros como pueblo estando en unas latitudes distintas a su patria y colmado de tantas vicisitudes como joven que a corta edad le tocó vivir juro delante de usted juro por el dios de mis padres juro por ellos juro por mi honor y juro por mi patria que no daré descanso a mi brazo ni reposo a mi alma hasta que haya roto las cadenas que nos primen por voluntad del poder español que cosa tan hermosa tan poética tan vigente tan nuestra tan nuestra como venezolanos como venezolanas por lo tanto quiero también regalarles un pequeño poema de una persona que está aquí entre nosotros que se llama jurar es declarar la verdad jurar es ponerse en ética arriba del río cual libertadores en un monte sacro jurar es honrar la verdad cual comandante después de los trotes en un samán jurar es no mentirnos jurar es no negarnos es trazar trincheras de virtud para disparar certero a la mentira cumplir con los jurados es un beso a la victoria de la honestidad diputado Jesús Pérez Chuy de este de este parlamento del bloque de aragua quien conjuntamente con nosotros les regala este hermoso poema pues esperando que sea del criterio de todos y de todas acompañarnos en la aprobación de este instrumento que cualquiera pudiera subestimarlo pero que nosotros sabemos lo que estamos haciendo y nosotras sabemos lo que estamos haciendo estamos recomponiendo parte de algunas cosas que desde esta misma asamblea hace unos años atrás o hace unos meses atrás fueron descompuestas y eso no se nos puede olvidar así que traigamos la moral la ética la honestidad la honorabilidad a este parlamento y por supuesto seamos nosotros y nosotras los defensores de estas banderas de lucha que bien tenemos bastante moral para hacerlo muchas gracias buenas tardes queridos diputados y diputadas pulmina su intervención la diputada Rosa León integrante de la comisión permanente de política exterior querida diputada voy a dejar en el derecho de palabra al diputado Fairuz Araili la diputada Fairuz Araili menos mal que vamos a aprobar la ley de inclusión de lenguaje de género porque siempre se equivocan con las denominaciones de las diputadas y diputados adelante diputada disculpe muy buenas tardes muchísimas gracias presidente y a todos mis compañeros y colegas diputados definitivamente el juramento esta ley del proyecto de juramento del ejercicio en la función pública de todos los servidores porque los diputados somos servidores sociales viene no solamente a complementar un cúmulo de leyes establecidas sino también a suplir a sustituir aquella declarada en 1945 es un fiel reflejo de que estamos haciendo el trabajo desde la asamblea nacional jurar implica un compromiso ciertamente con nuestros con nacionales con nuestra gente con nuestros amigos con nuestros vecinos en el caso de los abogados con nuestros clientes y como no en el caso de los médicos aquel juramento hipocrático conocido gracias a hipócrates usted lo debe saber presidente el más valioso médico conocido de data de 460 años antes de cristo en donde se evaluó todo un sistema en donde el profesional de la salud debía honrar a todos aquellos que estuvieran en una situación de necesidad en donde se debía hacer lo mejor por esa persona que estaba enferma nosotros hoy en día debemos hacer lo mejor y jurar ante nuestra constitución con las leyes y con la mano en el corazón que definitivamente debemos hacer lo mejor por nuestro país por nuestra Venezuela universalmente el juramento es conocido por rendir honor a la palabra como Simón Bolívar lo hizo en su momento en el monte sacro para evolucionar para crecer como hombres y como ciudadanos la palabra se ha perdido y se ha perdido porque se han perdido los valores éticos y morales de nuestro país es una realidad y es una realidad que se desencadena a través de las instituciones públicas de nuestros organismos de nuestros entes en donde nosotros además de ser voceros de nuestras regiones y de nuestro país debemos también dar el ejemplo con nuestras actitudes con nuestras acciones con el haber de cada uno de nosotros me parece puntualizar la importancia en referencia a nuestros valiosos viejitos de nuestros valiosos padres y abuelos de la tercera edad me parece bastante complejo aplaudir el hecho de que ellos pasen horas en las colas del banco para esperar una miserable pensión nosotros tenemos que jurar y aprovechar de jurar y aprovechar de jurar que tenemos que hacerlo mejor realmente por ellos por ser los más vulnerables un segundo síñese por favor a la discusión del proyecto de ley por supuesto de un juramento de ocho artículos de un proyecto de ley de ocho artículos en donde estamos hablando de que jurar implica el honor de la palabra de la verdad no es el hecho de ser conflictivos compañeros colegas es el hecho de ser sinceros porque cuando nosotros empeñamos la palabra hemos dicho ante la república sin distinción de sexo de origen de raza yo soy de origen libanés y en muchas cosas estoy de acuerdo y siempre he estado de acuerdo en defender la patria y no en injerencia pero también tenemos que estar de acuerdo desde aquí en que tenemos que hacer lo posible por mejorar las condiciones de vida por respetar las instituciones públicas por la autonomía de los poderes es así que particularmente pienso y por supuesto es un avance que sigamos trabajando en la evolución de estas leyes en las actualizaciones no es posible que una ley que estuviese allí paralizada desde 1945 pero no es la importancia de la cantidad porque son ocho artículos sino de la aplicabilidad que se le tiene que dar a cada una de las leyes inclusive esta y la importancia de internalizar cada uno de nosotros desde el punto de vista ético y moral el principio de honradez sobre todo que debemos de tener entre cada uno de nosotros muchísimas gracias y buenas tardes gracias diputada voy a dejar en el derecho de palabra a la diputada Buzzi Galeano buenos días colegas hermanos diputados buenos días junta directiva presidente Jorge Rodríguez nuestra primera vicepresidente Iris Varela y nuestro segundo vicepresidente Didalco Bolívar uno ve con extrañez cuando desde la visión contradictoria y me atrevo a decir hipócrita colaboramos para imponernos e impactar en la cotidianidad del pueblo y hoy venimos a criticarlo y a decir que lo señalamos yo hablo en nombre de todos los millones de empleados públicos que hoy hacen honradamente su trabajo que hoy cumplen honradamente su deber que se levantan temprano y a pesar de tener perturbada la cotidianidad por intereses de la derecha de este país ellos terminan defendiendo su puesto de trabajo cumplen con esa honradez con principios y con valores de la doctrina bolivariana porque si venimos motivados a invitar a todos los colegas compañeros diputados a que nos acompañen en un despliegue de una discusión que tiene que ver con esta ley con la ley del juramento público pero que además tiene que ver con principios y valores morales que fueron perturbados y que están siendo perturbados en ese equilibrio necesario por todo lo que nos rodea en este momento nosotros los invitamos compañeros y compañeras a que nos vayamos al despliegue a hablar con cada uno de los servidores públicos que se compromete todos los días en un juramento en una doctrina pertinente en este momento hablar de la ley de juramento público es hablar de lo que vamos a reconstruir decía el diputado Pedro Carreño recientemente no hay redención social sin regeneración moral hay mucho de que hablar hay un juramento que nos trajo como república más allá de la referencia de jerarquías religiosas que es el juramento que la diputada que me antecedió hacía referencia el juramento de Montesacro donde hablar de la justicia bolivariana es hablar de la soberanía de la paz de la concordia y de las indéresis entre nosotros pero también tenemos otro juramento que nosotros orgullosamente hacemos referencia que es el juramento del Saman de Huere donde Hugo Rafael Chávez Fría con un grupo de jóvenes se comprometió con el dolor venezolano con el dolor de un pueblo y hoy nos trajo como república a reconocernos como hermanos entonces hablemos con sinceridad de ese juramento y de esta ley vámonos todos a desplegarnos a conversar a hablar de los principios vamos a reconstruir el cuerpo espiritual del Estado el Estado tiene un compromiso y hay que reconstruir su espíritu porque es verdad los nuevos tiempos nos han traído en esa perturbación no dejemos de hablar en esta ley que es una ley no secundaria yo también estoy de acuerdo con los que me antecedieron es una ley que debemos nosotros darle la importancia necesaria sobre todo en estos tiempos donde no solamente en la república sino que en el planeta entero hay una confrontación una confrontación permanente por un sistema es una confrontación de clases es una confrontación donde nosotros debemos determinar de qué lado estamos y estamos del lado del pueblo llamar sí llamar a todos los empleados y servidores y servidoras públicas hacer el gran llamado no solamente es aguramentarnos sino que ese compromiso individual aporte para los fines del Estado y esos fines de Estado son los que la República Bolivariana de Venezuela definió desde 1999 el Estado de Derecho y de Justicia es por eso compañeros diputados compañeros de la directiva compañeros de la bancada de oposición sin hipocresía de los que juraron ahí como mentira y que hoy están entregando a Cisco sin mentira de los que juraron ahí con la mentira y hoy están entregando monómeros sin esa mentira este pueblo todos los días jura y ese cuerpo de empleados públicos ese cuerpo incluso de los que ahora en esta ley que retomamos y que es una deuda ese cuerpo de lo que somos no se atrapa en el andamiaje de la norma y el procedimiento se va hacia lo que tiene que irse a esa responsabilidad con el otro porque nosotros cuando juramos nosotros los de la doctrina bolivariana juramos porque amamos juramos porque tenemos esperanza juramos porque creemos y esta ley nos convoca a hablar de la nación hablar del territorio hablar del idioma hablar de la cultura hablar de lo que somos compañeros diputados acompañen después de esta primera discusión a que nos vayamos a los sectores donde están nuestros empleados públicos vamos a hablar de ética y moral sincera verdadera y bolivariana gracias directiva culmina su intervención la diputada Abusi Galeano en esta discusión de el proyecto de ley del juramento público que es presentada a la plenaria parlamentaria el día de hoy para su primera discusión un proyecto de ley que se está presentando la reforma del articulado de este instrumento jurídico que está siendo propuesto por la comisión permanente del interior del proyecto de ley del juramento público sería interesante hacer un ejercicio de memoria y preguntarles donde estaban ustedes el día de la autojuramentación nosotros estábamos camino a Miraflores para defender con nuestra vida con nuestro honor el juramento que hizo el presidente electo por las venezolanas y por los venezolanos el 18 el 20 de mayo del año 2018 yo no he hecho ningún juicio de valor solamente solicito una reminiscencia que se pregunte donde estaban ustedes en consideración de las honorables diputadas y los honorables diputados la aprobación en primera discusión del proyecto de ley de juramento público hacerlo con la ciudad de costumbre queda aprobado por unanimidad siguiente punto el orden del día ciudadana secretaria tercer punto el orden del día segunda discusión del proyecto de ley aprobatoria orden 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 adelante secretaria tercer punto segunda discusión del proyecto de ley aprobatoria de la enmienda de Kigali al protocolo de Montreal sobre las sustancias agotadoras de la capa de ozona voy a dejar en el derecho de palabra el diputado Luis Ibarra para este diputado ahora creo que darle un bono diputado Correa adelante bueno sí bueno lo acepto con mucho gusto miren como lo decíamos el día de ayer la bancada de la oposición la bancada de la alianza democrática votará a favor para que esta ley como lo es el día de hoy sea aprobada en segunda discusión y lo hacemos porque simplemente Venezuela con esta enmienda con la inclusión en esta enmienda estaría reafirmando su compromiso con el rescate y la defensa de nuestra madre tierra y de nuestro ambiente desde la asamblea nacional podemos hacer más e inclusive estamos haciendo más desde la comisión bien allí tenían entonces el desarrollo de la sesión ordinaria de la asamblea nacional a esta hora en el palacio federal legislativo pero nosotros vamos a revisar más informaciones enlazamos nuestra señal con Globovisión entonces la rueda de prensa que ofrece el Consejo Nacional Electoral la misión de observación de la Unión Europea en las elecciones regionales municipales dispuestas para el 21 de noviembre relaciones internacionales y Rafael Dochao Moreno encargado de negocios de la Unión Europea en este momento procedemos a hacer el intercambio del acuerdo de la Unión Europea de este modo ha concluido el intercambio del acuerdo entre el Consejo Nacional Electoral de la República Bolivariana de Venezuela y la Unión Europea en la República Bolivariana de Venezuela sobre la misión de observación electoral para las elecciones regionales y municipales del 21 de noviembre de 2021 por su atención muchísimas gracias tengan todas y todos buen día generando declaraciones de pudieron observar en este momento la firma del acuerdo del convenio para el despliegue de la misión de observación de la Unión Europea en las elecciones regionales y municipales dispuestas para el próximo 21 de noviembre en el lugar se encontró el presidente del Consejo Nacional Electoral y rector principal Pedro Calzadilla lo que pueden observar hasta ahora en las imágenes del encuentro entre estas representantes junto con la representación de la Unión Europea en Venezuela recordemos que los representantes que se encuentran en el lugar son Rafael Tochado Moreno encargado de negocios de la Unión Europea en Venezuela y quien en este momento va a ofrecer declaraciones para ofrecer importantes anuncios con respecto a este encuentro y a este despliegue de la misión observatoria me van a permitir que me saque el barbijo como le llaman algunos sitios que me saque la mascarilla quisiera estar aquí hoy por supuesto a Rexeida por todo el trabajo que hemos hecho conjunto y esta firma de este acuerdo que quisiera señalar por supuesto que es un acuerdo que tiene lugar porque hubo una solicitud por parte de las autoridades de este país una invitación para que hubiese esta misión de observación electoral por parte de la Unión Europea en Venezuela para los comicios del día 21 de noviembre es una misión que quiero subrayar que la haremos siguiendo todos los estándares europeos donde la experiencia la larga experiencia de observación electoral de la Unión Europea en los cuatro puntos del planeta también la traemos aquí a Venezuela para beneficiar específicamente a este proceso electoral tenemos también la alegría de ver cómo son elecciones donde va a haber una amplia participación y creemos que la base de la democracia precisamente es darle a los ciudadanos la posibilidad de elegir entre diferentes opciones políticas y eso también nos congratula nos hemos discutido como decía en los últimos tiempos hemos negociado este acuerdo administrativo que va a regir las la presencia de esta alrededor de un centenar de expertos que van a empezar a venir ya en los próximos días porque las misiones de este tipo son de larga duración como todos ustedes saben y es importante y termino con esto subrayar el compromiso de la Unión Europea a los esfuerzos que se están dando hoy aquí en Venezuela por parte de todos los venezolanos y venezolanas para encontrar una salida una solución a la crisis desde el punto de vista político desde el punto de vista económico desde el punto de vista social y una salida a la crisis democrática que lleve precisamente a todos estos elementos de solución política pacífica y democrática que todos queremos mi última palabra es precisamente decir que la misión de observación electoral emitirá al final un comunicado un informe y lo que es muy importante en ese informe se contendrán una serie de recomendaciones de comentarios que hará la misión porque pensamos que esta misión y futuras observaciones electorales son posibles porque habrá futuros procesos electorales donde estaremos presentes si se realiza la invitación por parte de las autoridades de este país sin más que decir muchísimas gracias de nuevo presidente colega ya de firma y hasta pronto muchísimas gracias bien eran declaraciones de rafael de ocho moreno quien es el encargado de negocios de la unión europea en venezuela y ofreció estas declaraciones como parte de la representación de la unión europea en nuestro país gran saludo a los medios de comunicación nos complace enormemente estar aquí en este momento agradecerle al cargado de negocios de la unión europea en venezuela su participación en esta en este intercambio de copias de este acuerdo administrativo que como bien sabe el país ha sido acordado hace apenas unas horas nosotros con este acuerdo estamos cumpliendo una un compromiso que el estado venezolano la institucionalidad electoral de venezuela ha tenido siempre con la democracia con el país siempre abiertas las puertas de de venezuela para recibir a quienes de buena fe a quienes con el corazón nos acompañan quieren acompañarnos siempre como lo hemos dicho reiteradamente siempre en el marco de respeto de respeto a nuestra soberanía a nuestras leyes a nuestra constitución y a los principios que rigen nuestro ordenamiento jurídico nosotros en el mes de mayo como como ustedes lo saben hicimos extendimos una invitación a un conjunto amplio de organizaciones internacionales organismos multilaterales para con el propósito de recibir de extender perdón una invitación para que nos acompañaran en estas venideras elecciones dentro de esas organizaciones está la unión europea apenas unos días de haber instalado esta esta nueva junta directiva o este nuevo directorio del consejo nacional electoral hicimos llegar esta invitación un tiempo después recibimos una misión exploratoria de la unión europea para estudiar la viabilidad de su participación en el proceso electoral y así se cumplió y desde entonces hemos tenido un interesante fructífero intenso proceso de negociaciones donde hemos acorde donde al cual hemos el cual ha desembocado en el acuerdo que firmamos hace apenas unas horas allí ese acuerdo hecho inspirado y en línea con los términos y los principios donde con los cuales siempre Venezuela ha establecido en el pasado no solo con la unión europea sino con otras instancias y organizaciones internacionales establece la digamos las reglas del juego de la relación que nos van a a guiar durante durante este tiempo para nosotros es un motivo de pláceme de alegría en este proceso intenso de preparación de nuestras elecciones que van a ser el 21 de doviembre tener ahora además la noticia de que tenemos unos vamos a tener en casa nuevos invitados bienvenidos desde ya y estamos seguros que vamos a tener un fructífero resultado de esta experiencia y de este trabajo el Consejo Nacional Electoral está trabajando arduamente para que el próximo 21 de noviembre ocurran como han ocurrido durante los últimos años unas extraordinarias elecciones impecables transparentes que tenga la mayor participación de los actores políticos que tenga el mayor entusiasmo de la población de la ciudadanía y la mayor participación de ella lo estamos haciéndolo además en el convencimiento de que cumple a pesar de que son unas elecciones regionales y municipales tienen una enorme significación nacional porque están inscritas en un esfuerzo inmenso que se está haciendo por entendimiento por el diálogo en pro de la estabilidad política del país y en pro de la paz del país por eso la cuidamos tanto por eso estamos cuidando mucho la realización y la organización de estas elecciones por eso valoramos el interés y el deseo de varias instancias internacionales que han expresado su interés en estar entre nosotros el consejo nacional electoral acaba de aprobar en su directorio una resolución que le da basamento y solidez a la participación y a la presencia de misiones de observación electoral en Venezuela que le da fundamento y fortalece esta decisión este acuerdo que hemos firmado hoy con la Unión Europea y otros acuerdos que seguramente firmaremos en los días venideros con otras instancias internacionales con otros espacios internacionales así que enhorabuena se confirma la fortaleza de nuestra institucionalidad se confirman con estas buenas noticias el buen rumbo democrático que Venezuela reafirma y confirma cada día muchísimas gracias a todos y a todas y agradecidos a los compañeros y hermanos de la Unión Europea muchísimas gracias pueblo de Venezuela bien bien allí tenían entonces detalles de esta firma de acuerdo de la veduría entre el consejo nacional electoral venezolano y la misión de observación electoral de la Unión Europea que estará participando acá en estas elecciones del 21 de noviembre megas elecciones en todo el territorio nacional destacaba el presidente del consejo nacional electoral Pedro Calzadilla lo escuchaban hace instantes de esta manera se fortalece el carácter de institucionalidad del consejo nacional electoral y así se ve internacionalmente nosotros a esta hora vamos a regresar nuevamente al palacio federal legislativo con más de la sesión ordinaria de la asamblea nacional retornamos al contacto desde el palacio federal legislativo donde avanza esta sesión ordinaria en este momento se inicia lo que es el debate del proyecto de ley que tiene que ver con la promoción del uso del lenguaje con enfoque de género es la segunda discusión que se realiza de este instrumento jurídico de inmediato escuchemos a la diputada Asia Villegas que es la presidenta de la comisión permanente de familias comisión encargada de llevar a la plenaria este texto jurídico y todo a partir de la visión sexual del trabajo donde las mujeres éramos sencillamente reproductoras hoy en Venezuela a partir del proceso constituyente y en la construcción de una sociedad de iguales sin subordinación podemos decir que nosotras estamos visibles en un ejercicio de un modelo de democracia protagónico y participativa pero déjenme decirle que el patriarcado el machismo ha caminado por la historia de la humanidad y por la geografía de la tierra y es hoy en algunos países donde la mujer es víctima por ejemplo de ablación genital ¿sabe lo que es eso diputado? o es apedreada por algunos delitos asociados a la moral hoy nosotras que somos aquí el 40% de este plenaria de diputados y diputadas decimos que creemos y soñamos en la sociedad de iguales y que las diferencias no pueden estar basadas en cuantas veces usted contó hombres y mujeres porque aquí habemos ciudadanas ciudadanas sujetas de derechos libres y emancipadas y el feminismo y les pido a mis hermanos y hermanas que me permitan terminar estas ideas que son fundamentales para hacer un poquito de pedagogía política al diputado con quien ayer conversamos cordialmente y le dijimos que era una oportunidad esta ley para hacer sencillamente un poco de pedagogía política un poco de historia el feminismo ha caminado por cinco olas en su transitar por las luchas de igualdad pero mientras en Europa había movimientos por las horas de trabajo o por el voto aquí nuestras indígenas violadas empaladas en las plazas peleaban por la emancipación de un pueblo donde el colonialismo español no solo nos dejó este colorcito que le dicen bonito sino es la huella de la violación a nuestras mujeres indígenas y a las mujeres negras que bajaron como mercancía de los barcos negreros déjenme decirle un poquito de historia un minuto diputada lamentablemente pero lo invito a conversar lo invito a que hagamos pedagogía con esto y lejos de contar quisiera contarle la historia no sustantivos en una ley quisiera contarle la historia de la lucha de las mujeres de su madre de sus hermanas de sus tías quienes han peleado también por la visibilización en el ejercicio de nuestros derechos económicos sociales culturales el derecho a trabajar el derecho que se reconozca que cocinar fregar planchar es trabajo y que eso lo hacemos más del 50% de las mujeres que hoy a pesar de tener también y además no a pesar de haber alcanzado espacio en lo público seguimos con la carga privada no sólo del trabajo doméstico sino de la subordinación a la que queremos sublevarnos y en la que queremos emanciparnos y liberarnos para construir con los hombres de nuestra patria la sociedad iguales que tanto insomnio nos lleva por esos sueños y esos senderos de los albores de la nueva república seré breve seré solamente breve presidente son sólo 10 artículos quiero presentar el informe 10 artículos solamente que solamente hace mandato de un eje transversal del texto constitucional y déjenme decirle que son 10 artículos se consultó a árbol que es la asociación bolivariana de rectores se consultó a quien en 1999 revisó esto que es el centro de estudios de la mujer de la universidad central en la voz experta de Yoconda Espina que nadie la va a acusar de chavista pero si de una feminista que durante décadas ha construido saber y conocimiento desde el centro de estudios de la mujer de la UCB también fue consultada Alba Carosio fue consultada Tibisay Lucena mujeres expertas y además la directiva de la escuela feminista del sur Argelia Laya en nombre de las luchadoras históricas del movimiento de mujeres sencillamente hacemos reverencia al trabajo que en 1999 a través de la ULA la universidad de los Andes con la filóloga Vicky Ferrara y con la comisión de estilo del 99 solo queremos mandatar para que esto no sea sencillamente una discrecionalidad sino un cumplimiento de carácter vinculante para que seamos las mujeres visibilizadas y por eso aparecemos bastante y queremos seguir apareciendo para no decir la palabra que quería decir listo tiempo diputada gracias el diputado va a expresar algo de réplica o va a ir artículo por artículo correcto muy bien ciudadana secretaria por favor sírvase leer este proyecto de ley para segunda discusión artículo por artículo incluidos los títulos los epígrafes los acápites y las disposiciones adelante secretaria título de la ley ley para la promoción y uso del lenguaje con enfoque de género es todo presidente en consideración a no ver observaciones se considera aprobado siguiente epígrafe objeto en consideración aprobado siguiente artículo 1 esta ley tiene por objeto promover y garantizar el uso del lenguaje con enfoque de género inclusivo y no sexista empleado en la constitución de la república bolivariana de venezuela para contribuir a garantizar que la igualdad de las mujeres y los hombres sea real y efectiva en el uso del lenguaje esto ciudadano presidente en consideración a no ver observaciones se considera aprobado siguiente epígrafe finalidad en consideración el epígrafe aprobado siguiente artículo 2 esta ley tiene por finalidad 1 promover el uso del lenguaje con enfoque de género inclusivo y no sexista en el estado las familias y la sociedad como medio indispensable para que la igualdad entre las mujeres y los hombres sea real y efectiva 2 contribuir a visibilizar a las mujeres en el uso del castellano para dar cuenta de su existencia y participación protagónica en la sociedad a los fines de superar las formas expresivas sexistas y excluyentes tradicionales 3 garantizar el uso del lenguaje con enfoque de género inclusivo y no sexista en todos los actos y actuaciones del estado en desarrollo del lenguaje oficial previsto en la constitución de la república bolivariana de venezuela es todo presidente en consideración al no ver observaciones se considera aprobado siguiente epígrafe definición de lenguaje con enfoque de género inclusivo y no sexista en consideración aprobado siguiente artículo 3 se entiende como lenguaje con enfoque de género inclusivo y no sexista a la expresión de las mujeres y de los hombres al mismo nivel en condiciones de igualdad y que no conlleva estereotipos de género por tanto evita el sesgo hacia un sexo o género en particular y por ello no oculta subordina jerarquiza excluyendo a ninguno de los géneros esto presidente yo creo que ahí faltó la letra O y por ello no oculta subordina jerarquiza se puede colocar ni excluye a ninguno de los géneros voy a someterlo a consideración con esa corrección diputado adelante con su autorización para quitarme el tapado adelante adelante diputado presidente la única observación que nosotros tenemos en este punto es la última parte donde establece por tanto evita el sesgo hacia un un sexo o género esta fracción propone que diga por tanto evita el sesgo hacia los dos sexos o género es nuestra propuesta señor presidente ok vamos a someterlo a votación primero con la propuesta hecha por el diputado Jorma en consideración la propuesta del diputado en consideración la propuesta del artículo 3 con la corrección hecha por presidencia aprobado como está escrito siguiente epígrafe criterios generales sobre el lenguaje con enfoque de género en consideración el epígrafe aprobado siguiente artículo 4 el lenguaje con enfoque de género inclusivo y no sexista se rige entre otros por los siguientes criterios generales uno visibilizar en la comunicación escrita y oral la presencia por igual de hombres y mujeres dos emplear el femenino y masculino siempre para evidenciar la existencia de las mujeres tres emplear el femenino en los cargos públicos y profesiones cuatro evitar el uso masculino universal cinco evitar la referencia al hombre como representación de las personas sexto no utilizar términos masculinos genéricos para hacer referencia a un grupo de género mixto séptimo favorecer el uso de palabras de género neutro esto es presidente en consideración aprobado siguiente epígrafe uso de lenguaje con enfoque de género en el estado en consideración el epígrafe aprobado artículo cinco todos los poderes públicos en sus actos y actuaciones deben emplear el lenguaje con enfoque de género inclusivo y no sexista esta obligación se extiende entre otros a los documentos textos y publicaciones oficiales así como a los actos jurídicos emanados de todos los órganos y entes del estado estado presidente en consideración aprobado siguiente epígrafe uso de lenguaje con enfoque de género en el sistema educativo en consideración el epígrafe aprobado siguiente artículo seis en todos los niveles y modalidades del sistema educativo debe emplearse el lenguaje con enfoque de género inclusivo y no sexista a tal efecto todos los programas de educación del subsistema de educación básica y del subsistema de educación universitaria deben ajustar su contenido a lo previsto a esta ley asimismo los y las docentes deben promover la igualdad de hombres y mujeres en su comunicación oral y escrita todos los títulos académicos que sean emitidos por parte de la vigencia de la presente ley a partir de la vigencia perdón repito todos los títulos académicos que sean emitidos a partir de la vigencia de la presente ley deben emplear el lenguaje con enfoque de género inclusivo y no sexista su incumplimiento legítima a la persona afectada a solicitar la reimpresión del documento sin que genere gastos administrativos lo que traerá como consecuencia responsabilidades administrativas penales y civiles para las autoridades que lo infrinjan esto señor presidente continúa la discusión de este proyecto de ley pautado para la sesión ordinaria del día de hoy y tiene que ver con un instrumento jurídico yo voy a hacer una observación yo propongo suprimir el calificativo de responsabilidades penales y dejarlo solo en responsabilidades administrativas y civiles en consideración de los generales diputadas y generales diputados hay una propuesta en mesa y es aprobar el artículo suprimiendo la responsabilidad penal en el citado artículo los que estén de acuerdo señalarlo con la forma de costumbre queda aprobado con la corrección hecha siguiente punto ciudadana secretaria epígrafe uso del lenguaje con enfoque de género en los procesos judiciales y administrativos en consideración el epígrafe aprobado siguiente artículo 7 en todos los procedimientos administrativos y judiciales debe emplearse el lenguaje con enfoque de género inclusivo y no sexista tanto en los documentos escritos como en la comunicación oral las servidoras públicas y servidores públicos deben ajustar su comunicación oral al lenguaje previsto en la constitución de la república bolivariana de venezuela y esta ley la omisión reiterada y arbitraria de lo establecido en este artículo será considerado una falta leve de los servidores públicos y servidoras públicas de carrera y acarreará las responsabilidades a que hubiere lugar es todo presidente en consideración aprobado siguiente epígrafe uso del lenguaje con enfoque de género en los medios de comunicación social en consideración el epígrafe aprobado siguiente artículo 8 los medios de comunicación social públicos privados y comunitarios deben promover el uso del lenguaje con enfoque de género inclusivo y no sexista para contribuir a lograr que la igualdad entre las mujeres y los hombres sea real y efectiva en nuestra sociedad el ministerio del poder popular con competencia en comunicación e información conjuntamente con el ministerio de poder popular con competencia para la mujer y la igualdad de género desarrollarán programas permanentes de difusión y formación dirigido a las comunicadoras y comunicadores sociales para favorecer el uso del lenguaje con enfoque de género inclusivo y no sexista a tales efectos publicarán un manual para la comunicación de carácter orientador y no vinculante que sirva de referencia para las comunicadoras y comunicadores sociales esto del punto señor presidente en consideración aprobado siguiente epígrafe promoción de lenguaje con enfoque de género en el estado en consideración el epígrafe aprobado siguiente artículo 9 el ministerio del poder popular con competencia para la mujer y la igualdad de género desarrollará acciones coordinadas con el tribunal supremo de justicia el ministerio público la defensoría del pueblo la contraloría general de la república el consejo nacional electoral y el servicio autónomo de la defensa pública para garantizar el uso del lenguaje con enfoque de género inclusivo y no sexista en los actos y actuaciones del estado a tal efecto desarrollarán estrategias para que los órganos y entes del estado adopten progresivamente directrices manuales de estilo y guías obligatorias para el uso de este lenguaje así como para que sus servidoras públicas y servidores públicos comprendan su importancia y modifiquen el uso del castellano tradicional sexista esto es todo el artículo 9 ciudadano presidente yo creo que por efectos de redacción voy a estar de acuerdo por una vez y por esta vez con el diputado jorman yo creo que en la palabra importancia para no ser redundante en el desarrollo del artículo y servidores públicos comprendan su importancia y quedarnos allí porque modifiquen el uso del castellano tradicional sexista ya está contenido en todo el desarrollo del párrafo lo voy a someter a consideración pido apoyo no sexista las diputadas y diputadas que estén de acuerdo con la modificación del artículo 9 de manera que quede hasta la palabra importancia modificando la última suprimiendo la última línea hacerlo con señal de costumbre queda aprobado siguiente disposición final única esta ley calma calma que después la diputada se los agarra en la salida siguiente disposición final única esta ley entrará en vigencia al momento de su publicación en gaceta oficial de la república bolivariana de venezuela en consideración la disposición final aprobada siguiente es todo la ley ciudadano presidente las ciudadanas diputadas y los ciudadanos diputados que estén de acuerdo con aprobar en segunda discusión este proyecto de ley para la promoción y uso del lenguaje con enfoque de género por favor manifestarlo con la señal de costumbre queda aprobada en consecuencia esta asamblea nacional declara sancionada la ley para la promoción y el uso del lenguaje con enfoque de género y se remite al ejecutivo nacional a los efectos de su propulgación felicitaciones especialmente a las aguerridas diputadas de la república bolivariana de venezuela que llevaron adelante esta iniciativa para la búsqueda de la igualdad verdadera y practicada entre los géneros a los efectos y los efectos de la igualdad y los efectos de la igualdad a consideración de usted y del resto de la directiva de la Asamblea Nacional. Voy a someter a consideración de la Asamblea Nacional el diferimiento del último punto del orden del día para la siguiente sesión ordinaria correspondiente que se convoque. Las diputadas y los diputados que estén de acuerdo con aprobar el diferimiento del último punto del orden del día, por favor sirvan a manifestarlo con la señal de costumbre, queda aprobado. En consecuencia, hemos culminado la sesión del día de hoy. Se cierra la sesión. Muchísimas gracias, diputadas y diputados. Un abrazo a todas y a todos. Con la aprobación en segunda discusión del proyecto de ley para la promoción y el uso del lenguaje con enfoque de género, culmina esta sesión ordinaria convocada para el día de hoy, 30 de septiembre. Igualmente, el presidente de la Asamblea Nacional ha convocado a los parlamentarios y parlamentarias a estar atentos a una nueva convocatoria para seguir en cumplimiento de la agenda legislativa pautada para este periodo legislativo 2021. Con estas imágenes nosotros retornamos el contacto a los estudios de Venezolana de Televisión. Gracias.